nada más pasan una pregunta aquí qué pasa si me casé por la iglesia pero mi marido no le guste ir a misa y hay muchos pleitos por lo mismo y casó por la iglesia y el marido no va a misa porque no lo vio antes de casarse este no ahora sí en serio ahora sí en serio usted tiene que dice la biblia que usted tiene que ganárselo primero con el ejemplo segundo con la oración y tercero no se canse de invitarlo sin sin como que se llama eso sin acosarlo pero sí invitándole usted sabrá cómo cómo invitarlo mi amor ya estoy lista para la misa va a ir vamos mañana porque no me acompaña mañana para la misa o sea busque la manera de invitarlo si no va usted va a misa y cuando llega ya le dice señor venezolano porque no quiso venir pero yo te pido por él será que usted tú eres dios porque no hace que él venga algún día aunque sea antes de morirse pero usted comienza a hablarle a él y ya dios verá cuando hace que vaya dios si ese si usted le pide a él y él se vuelve duro para que vaya a misa dios dice bueno esta mujer me está pidiendo que vaya a misa y usted no quiere ir entonces cuando a lo mejor muere la mamá y tiene que ir a misa porque murió la mamá y yo le estoy diciendo ve sinvergüenza porque no quiso ir a misa para ir a misa tiene que morir su mamá entonces solamente es pedirle a pelear por eso no, no está bien pelear está bien predicarle hablarle creo que usted puede agarrar el video de hoy y ponérselo y a estudiarlo y mostrárselo y así algún día él sabrá por qué debe ir a misa el problema es que a nosotros nadie nos digo por qué teníamos que ir a misa la gente va a misa porque el abuelo iba a misa porque la mamá iba a misa pero no sabe para qué y por eso yo esta mañana le dediqué tiempo para decirle por qué tenemos que ir a misa para que ustedes sepan por qué si no van dice el apóstol ya es un pecado y ya no hay sacrificio que lo salve ya no hay quien lo salve eso ya es profanar pisotear a Cristo y profanar su sangre desperdiciarla eso ya es problema suyo después de haber conocido la verdad ya no queda más pero hay que predicarle la verdad aplausos aplausos